Hanna es una película dirigida por Uri. En las tierras salvajes del norte de Finlandia vive Hanna, una niña aislada de la tecnología moderna, junto con su padre Eric, un ex agente de la CIA. Desde pequeña ha sido entrenada en las artes del asesinato, dominando varios idiomas y todo lo que le ofrecían sus enciclopedias. Cuando está lista, alerta de su ubicación a Marisa Wiggler, un oficial de la CIA con el objetivo de matarla y reunirse más adelante con su padre en Berlín. Y en el centro de detención, Hanna solo consigue matar a un doble, creyendo triunfante que era la real. Y aunque logra escapar, se lleva consigo un examen de ADN, el cual no comprende. En él, la identifica como una persona anormal. Hanna, a mitad del desierto, conoce a Sophie, con la que desarrolla una buena relación y cuya familia más tarde la ayuda. Hanna se termina colando en su caravana, aprovechando que va a España. Wiggler, al mismo tiempo que lidera la operación para asesinar a Eric, contrata a Isaac para capturar a Hanna, quien solo consigue apresar a la familia de Sophie y Wiggler, decide utilizarlos para saber el destino de Hanna. A su vez, Hanna averigua que tiene una anomalía genética y consigue llegar al punto de reunión con su padre. Allí es recibida por el mago, Nepler, que le informa que ese mismo día llegará a su padre. Sin embargo, Isaac y Wiggler llegan, teniendo Hanna que esconderse. Nepler es torturado hasta morir, y Hanna escondida escucha como Wiggler alude que Eric no es su padre biológico. La chica decide ir a la casa de su abuela materna, a quien previamente Wiggler mató. En dicho lugar, se reúne con su padre, al cual confronta por todas las mentiras que le dijo, y Estela aclara que aunque la crió y la quiere, él solo era un reclutador de la CIA, que reunía mujeres de clínicas de aborto para modificar el ADN de sus hijos no deseados, y así convertirlos en supersoldados. Sin embargo, el programa se canceló, y la CIA se deshizo de todos los implicados, razón por la que Wiggler asesina a Johanna, es decir, la madre de Hanna. Pero Eric consiguió escapar con la niña. Volviendo al presente, aparecen Isaac y Wiggler. Eric logra matar a Isaac, dándole tiempo a Hanna de huir, pero Wiggler finalmente lo asesina, y termina confrontándose con Hanna en la casa del mago. Las dos se hieren mutuamente. Finalmente, Wiggler se resbala, y Hanna aprovecha la oportunidad para acabar con ella.